Hola, hola, ¿qué tal emprendedor e emprendedora digital? Espero que todo marche muy bien para ti. El día de hoy te doy una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de este, su canal, JorgeFranco.com Un canal enfocado en generar ingresos a través de internet, marketing digital y negocios en internet. Mi nombre es Jorge Franco y el día de hoy te voy a compartir información muy valiosa y directa al punto. Te voy a enseñar todo sobre lo que está hablando últimamente sobre el marketing de afiliados. Ese negocio en estos momentos que está facturando millones y que en estos momentos todo el mundo está hablando de él. Te voy a contar cómo es que puedes generar ingresos a través de esta oportunidad que es Hotmart, la plataforma de productos digitales más importante del mundo. Y como yo en época de pandemia del coronavirus he facturado más de 6 mil dólares en tres meses. Te lo voy a compartir, te voy a mostrar mi cuenta y por esto te invito a que te quedes hasta el final de este video porque te voy a compartir toda la información que necesitas saber para que empieces hoy mismo a desarrollar este modelo de negocio. Asimismo, te invito a que hagas clic en el botón de like. Si te gustan los contenidos, lo compartas y te suscribas si consideras que la información que te voy a compartir en este video es información 100% de valor. Siendo así, empecemos. ¿Qué es Hotmart? ¿Qué son los productos digitales? Muy bien. Básicamente nosotros venimos desarrollando un modelo de negocio que se llama marketing de afiliación. El marketing de afiliación pretende comercializar productos digitales a través de internet a modo de recomendación. Yo vendría a ser un afiliado y lo único que yo hago es recomendar productos digitales a través de internet. ¿Qué es un producto digital? Un producto digital es un programa completo diseñado por una persona experta o que tenga conocimiento en un tema. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que sepa adiestrar una mascota puede crear un curso completo sobre cómo adiestrar esas mascotas. Las personas que estén interesadas en esos temas probablemente van a comprar ese curso digital para aprender de toda la experiencia de esa persona que creó ese programa digital. De esta forma un curso digital puede costar 100 dólares y por el hecho de comercializarlo nosotros los afiliados nos podemos ganar entre el 50 y el 80% de la comisión. Y te voy a explicar qué es eso. Imagínate este producto que tú estás viendo acá tiene un costo de producción, tiene un costo de material, tiene un costo, muchos costos añadidos. Imagínate por ejemplo tú tener este producto y tú por el solo hecho de recomendarlo te ganas entre el 50 y el 80% de la comisión. ¿Crees tú que eso se podría hacer? Pues bien, te quiero aclarar que no es posible hacerlo porque como te digo tiene muchos valores añadidos que lógicamente no dejarían que tú te ganes el 80% de la comisión. Básicamente con los productos digitales tú sí puedes hacerlo. Vas a poder ganar entre el 50 y el 80% de la comisión teniendo en cuenta que el productor que hizo el programa fue quien se encargó en todo momento de crear el contenido. Pero probablemente te estarás preguntando, bueno, ¿y cuánto se gana el productor del programa? Porque es que se está ganando el 20% y él es el que hace absolutamente todo. Pues bien, imagínate como yo, una persona que esté recomendando un producto digital y detrás de mí hayan otras mil personas recomendando ese producto digital y estuviesen vendiendo todos los días. Ese productor se estaría ganando el 20%, pero se estaría ganando el 20% de mil personas. Imagínate cuántas ventas podría significar esto para él teniendo en cuenta de que él hizo el trabajo una sola vez, él hizo el programa, el curso una sola vez y luego tiene mil personas detrás que están comercializando ese programa digital. Básicamente nosotros como afiliados estaríamos trabajando para él ayudándole a comercializar su producto digital, pero nosotros en contraprestación de ese servicio nos estamos ganando el 80% de la comisión. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el negocio es redondo por donde lo miremos, porque gana el productor y ganamos nosotros como afiliados. Muy bien, ya tenemos conocimiento de qué es en estos momentos un producto digital. Un producto digital es un programa completo de formación, principalmente puede ser un curso digital, pero un programa digital podría considerarse una canción, un disco, todo lo que tenga que ver con digital, un video, un PDF, lo que sea, podría considerarse un programa digital. En estos momentos el estándar son los cursos digitales por video en el cual una persona que tiene conocimiento se graba y crea un contenido completo. Muy bien, ese contenido tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque hay personas altamente interesadas en adquirirlo. Hace un momento te decía que haz de cuenta que una persona que tiene conocimiento adiestrando mascotas crease un curso en donde enseñase cómo adiestrar mascotas. Personas que les gusten las mascotas o que quieran aprender comprarían ese programa digital. Si el programa digital tuviese un costo de 100 dólares y tú lo recomendases, tú te ganarías entre el 50 y el 80% de la comisión. O sea que ganarías entre 50 y 80 dólares simplemente comercializando por comercializarlo, teniendo en cuenta de que el productor fue quien hizo todo el proceso de creación del curso y lógicamente de aquí para adelante se va a encargar de mantener la comunidad, o sea, de ayudar a esa persona que compra el curso. Pero como tú fuiste el que lo recomendaste, te vas a ganar entre el 50 y el 80% de la comisión. Ahora dime si este es un negocio muy rentable o no lo es. Muy bien, ahora mismo básicamente existen cientos de productos disponibles en estos momentos y la plataforma en la cual se encuentran alojados se llama Hotmart. Muy bien, Hotmart es una empresa brasileña fundada en el año 2011 que en estos momentos tiene más de 10 mil productos digitales disponibles. Un producto digital, como te digo, es un curso y en estos momentos existen cientos de nichos disponibles a los cuales tú puedes apuntar. Tú vas a poder encontrar, por ejemplo, cursos digitales sobre cómo recuperar una relación de pareja, cómo adiestrar una mascota, cómo desarrollar un negocio en internet, cómo superar una afección física, cómo entrenar desde la casa, cómo bajar de peso, cómo crear un negocio físico o lo que sea, etcétera, etcétera. Existen muchos nichos disponibles y tú vas a poder decidir sobre cuál te quieres especializar o si quieres puedes promover varios nichos al mismo tiempo. De esta forma tú puedes, por ejemplo, tener un nicho que estés trabajando que sea sobre el amor y puedes tener otro nicho que sea sobre educación. Ambos nichos están llegando a personas 100% diferentes, pero cuando compren un producto en uno de los nichos tú vas a ganar y cuando compren otro producto en otro de los nichos tú también vas a ganar. Es un negocio 100% rentable. Todos estos productos digitales se encuentran alojados, tal y como te decía, en una plataforma que se llama Hotmart. Hotmart es la plataforma de productos digitales más importante en estos momentos en el mundo y es básicamente la plataforma que hace toda la magia. Esta plataforma te va a permitir a ti, digámoslo así, aprender y permitirte comercializar estos productos digitales en cualquier lugar de la tierra. Esto quiere decir que tú puedes vender un producto digital en Rusia, en Estados Unidos, en México, en Italia, en Colombia, en cualquier lugar del mundo. Y cuando esa persona compre, inmediatamente Hotmart se va a encargar de darte a ti la comisión para que tú puedas disfrutar del dinero. Entonces, imagínate, Hotmart está alojando el producto digital, está conectando a los productores, está, digamoslo así, conectando a los comercializadores o a los afiliados que venimos a hacer nosotros y en el momento en que se venda nos da la comisión. Adicional a esto, hace que los productos digitales se puedan comercializar en cualquier lugar del mundo y al existir tantos nichos, pues nos permite ganar muy buen dinero. Entonces, en estos momentos me gustaría compartirte la pantalla de mi computadora para mostrarte los últimos resultados que he obtenido en los últimos tres meses. Más de 6 mil dólares facturados con esta oportunidad. Muy bien, entonces vamos a ir en estos momentos a la computadora. Te voy a mostrar rápidamente cómo funciona este modelo de negocio y tú cómo puedes empezar hoy mismo. Y adicional a esto, te voy a compartir un curso 100% gratuito que vas a encontrar aquí en el enlace de este video en donde te vas a poder registrar y vas a poder aprender todo lo que necesitas aprender para generar ingresos a través de esta oportunidad. Imagínate 24 horas de contenido que te voy a regalar totalmente gratis para que aprendas cómo iniciar y cómo aprender a comercializar estos productos digitales. Muy bien, vamos a ir a la computadora, pero antes de continuar, nuevamente te invito. Si crees que la información que te estoy compartiendo es una información de valor, haz clic aquí debajo donde dice me gusta, da like a este video, compártelo también para ayudarle a otras personas para que vean esta oportunidad y te invito a que te suscribas a este canal. Aquí diariamente estamos subiendo información sobre marketing digital y negocios en Internet. Muy bien amigos, ahora sí, vamos a la computadora y les voy a mostrar los ingresos que hemos obtenido. Muy bien, muy bien amigos, aquí estamos en estos momentos en la pantalla de la computadora. Aquí pueden ver el logotipo de Hotmart. Cada vez que ustedes vean una llamita, eso quiere decir Hotmart. Este es el logotipo para que no lo vayan a olvidar. Hotmart es la plataforma de productos digitales más importante en estos momentos en el mundo. Y aquí estamos, por ejemplo, dentro del mercado de afiliación. Antes de mostrarte los ingresos que he obtenido, te voy a mostrar cómo funciona la mecánica y lo fácil que es convertirse en afiliado de cualquier tipo de programa. Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, este que se llama Adiós Gastritis. Le voy a dar clic encima y nos dice que este producto digital, por comercializarlo, nos genera a nosotros una ganancia de $25.98 dólares. Este producto tiene un costo de $39 dólares. Y por el hecho de que tú lo comercialices, te vas a ganar $25.98, mejor dicho, $26 dólares. Este producto te está generando más del 80% de comisión. Lo que quiere decir de que si tú lo comercializas, te vas a ganar $25 dólares y el productor se va a ganar la diferencia, que es más o menos $10, $12, $13, $14 dólares. Muy bien. Entonces, aquí puedes ver, este es un producto digital y aquí vas a encontrar cientos de productos. Por ejemplo, mírate este. Adiós Ertes. Muchas personas tienen dificultades con esta afección y lo que hace es comprar este producto digital. Muy bien. Por ejemplo, mira aquí, Maestro del Orgasmo. Un producto digital que te enseña todas las tácticas, digámoslo así, para ser un experto en la cama. Y aquí puedes ver, $47 dólares te deja $31 dólares de ganancia. Y tal y como este, existe cientos de productos digitales que tú vas a poder comercializar y que vas a poder generar ingresos con esta oportunidad. Muy bien. Ahora estamos aquí en la sección de ventas y estos son los ingresos que yo he obtenido en el último día. O sea, hoy es 31 de julio del 2020 y estos resultados son desde el 30 de julio al 31 de julio. O sea, que me he ganado $31 dólares por comercializar un producto digital que en estos momentos se encuentra a la espera de pago. ¿Qué quiere decir a la espera de pago? Que en estos momentos está en validación por parte del banco para aprobarse el pago. Te voy a mostrar aquí en los últimos 7 días cuánto hemos generado con esta oportunidad. Básicamente $117 dólares comercializando productos digitales. Y quiero mostrarte este que aparece aquí abajo. Lo voy a bajar un poco para que lo veas. Puedes ver que solamente este producto digital me generó $86.57 dólares por comercializarlo. Y eso que este producto me deja una ganancia del 65%. Este programa tiene un costo de $150 dólares y por el hecho de comercializarlo yo me gané $86 dólares y el productor se quedó con la diferencia. Muy bien. Eso es en los últimos 7 días. Te voy a mostrar los últimos 15 días cuánto hemos generado con esta oportunidad. Y aquí vamos a ver del 16 de julio del 2020 al 31 de julio del 2020 se han facturado en estos momentos $523 dólares con 64 centavos. $523 dólares en tan solo 15 días. Ahora miremos los últimos 30 días para mostrarte cuánto se ha generado. En total en los últimos 30 días se han facturado $1,335 dólares. Y aquí te voy a volver a mostrar. Vamos a mirar los últimos 3 meses para que te deslumbres. No quiero que veas de que en estos momentos quiero impresionarte. Quiero que veas de que hay una oportunidad de negocio aquí muy grande y que si el día de hoy te interesa te puedes unir a ella. $6,146 dólares en los últimos 3 meses. Desde el 30 de abril del 2020 al 31 de julio del 2020. Estamos hablando en la época del coronavirus donde la situación económica está más difícil. Pero aquí puedes ver $6,146 dólares comercializando estos productos digitales. Muy bien, actualmente existen cientos de contenidos que tú vas a poder comercializar y vas a ganar dinero a través de esta oportunidad. Y hoy quiero invitarte a que te unas a, digamos así, la comunidad de productos digitales más importante en estos momentos. Seminarios Online es un programa de formación que te va a ayudar a escalar este negocio, a empezar desde cero y aprender todo lo que necesitas aprender para generar ingresos a través de Internet. Seminarios Online es un programa premium con más de 7000 horas de contenido que te va a ayudar en todo ese proceso. Y aquí en la parte inferior de este video te voy a dejar un enlace. Vas a ingresar a ese enlace y vas a acceder a este contenido en donde te vas a registrar totalmente gratis. Simplemente dejas tu correo electrónico y tu nombre completo y vas a poder acceder a un entrenamiento de 24 horas. Te voy a mostrar acá, voy a colocar el correo electrónico, el nombre, esto es lo que vas a hacer tú cuando ingreses al enlace. Vas a dar clic donde dice ingresa ahora y vas a ser dirigido a una información completa sobre marketing digital y negocios en Internet y cómo puedes empezar a facturar con esta oportunidad. Mira, Seminarios Online es el programa que quiero recomendarte en estos momentos y lo único que tienes que hacer es simplemente suscribirte para ingresar a la información. Aquí te voy a dejar un video que dice por qué deberías unirte a Seminarios Online. Vas a poder unirte a nuestro canal exclusivo de Telegram en donde diariamente estamos colocando información sobre marketing digital y negocios en Internet. Diariamente estamos compartiendo información de valor en este canal de Telegram que estoy seguro vas a aprender bastante. Asimismo, te voy a invitar en estos momentos a la comunidad de emprendedores digitales más importante en el mundo, nuestro grupo de Facebook con casi 70 mil personas en estos momentos que hacen parte y que en estos momentos estamos comercializando productos digitales a través de Internet. Muy bien, esta es una excelente oportunidad para aprender y acceder a un programa completo que estoy seguro te va a generar grandes resultados. ¿Qué es Seminarios Online? Seminarios Online es un programa de formación que te va a llevar desde cero a cien a comercializar productos digitales enseñándote las mejores estrategias. Más de 14 estrategias disponibles las cuales vas a poder aprender a comercializar. Muy bien, entonces en estos momentos aquí puedes ver estamos en el canal de Facebook, en el grupo de Facebook, donde vemos más de 77 mil 680 personas y en donde estamos colocando información todos los días sobre las ganancias que estamos obteniendo con esta oportunidad. Y se los quiero mostrar aquí en estos momentos. Mira esta persona, Natalia Bedoya, 549 dólares facturados con Hotmart, en donde nos dice, Wow, si así es empezando con mis dos semanas, no me quiero sino imaginar con una buena campaña las maravillas que se pueden lograr. El que no entró es porque no cree en un futuro mejor. Una persona que lleva dos semanas y que en estos momentos ya ha facturado 549 dólares. Mira por ejemplo esta persona, Félix Orozco, Tengo dos agradecimientos. A la persona por presentarle este proyecto, que fue el que lo recomendó. Y digámoslo así, a Mauricio Duque, que es la persona que nos enseña. Imagínate, 684 dólares en las últimas horas por comercializar productos digitales a través de internet. Los resultados están, la comunidad está. Lo único que tú necesitas hacer es ingresar a este curso y acá te vamos a dejar toda la información. Mira por ejemplo, aquí te voy a dejar este curso completo, un video de 4 horas de contenido donde se te enseña todo sobre el marketing digital y negocios en internet. Tal y como te decía, te estoy compartiendo en este enlace más de 24 horas de contenido y aquí puedes ver todas las características que tiene nuestro programa para que te puedas unir el día de mañana. Muy bien, entonces amigos, eso es lo que quería compartir para ustedes el día de hoy. Aquí tienen mis resultados en los últimos tres meses y si te lo propones, te puedes unir en estos momentos a mi equipo. Un equipo completo en el que estamos en estos momentos comercializando productos digitales a través de internet y con los cuales vas a obtener cientos de resultados. Si miras esta página completa que te estoy dejando acá, vas a ver en la parte inferior, primero todos los videos relacionados con esta oportunidad, cada uno de los videos de 2, 3, 4 horas de contenido y acá vas a ver todos los beneficios que vas a recibir por unirte a mi equipo de emprendedores digitales. Fuera de eso, cuáles son los productos que vas a aprender a comercializar y cuáles son los beneficios que vas a obtener para toda la vida por unirte a la comunidad que quiero que te unas en estos momentos. Muy bien amigos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Lo voy a parar ya porque voy a seguir subiendo muchos más contenidos en los próximos capítulos con el objetivo de que puedas encontrar información 100% de valor que no se extienda bastante, que seamos, digámoslo así, directos al punto, al grano de lo que queremos llegar. Ya en este video te acabo de compartir qué es Hotmart, qué son productos digitales y te estoy invitando a que te unas a mi comunidad. Ingresa totalmente gratis al enlace que te voy a dejar aquí abajo donde vas a acceder a un curso completo de más de 24 horas sobre marketing digital y negocios en internet que estoy seguro te va a generar grandes resultados. Y te invito a que te suscribas a este canal. Simplemente en la parte inferior de este video hay un botón que dice suscribirse. Si crees que la información que te estoy brindando es información de valor, haz clic ya mismo en el botón que dice suscribirse. Y por último y no siendo más, te invito a que compartas este contenido que estoy seguro puede beneficiar a cientos de personas. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Mi nombre es Jorge Franco y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.